Bueno, y vamos a hablar un poco con Ramón. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo te parece? ¿Tirando, no? Bien, bien. Oye, ¿cómo está la academia ahora? Ayer, por ejemplo, ¿cómo está? ¿Vacía? ¿Qué ambiente se respira ahora en la academia? ¿Ayer, cuándo llegaste? Pues, hombre, vacía, pero bien, muy a gusto, ¿no? Por la felicidad del domingo y todo. ¿Habéis podido hablar ya con los familiares? Sí, algo más hablado. Bueno, y os están esperando ya para la cena, ¿no? De Nochebuena, de Navidad, qué bien que estaréis deseando. Bueno, también están deseando tú conocer a tu productor, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues lo vamos a conocer inmediatamente, pero antes vamos a ver por qué Ramón ha llegado hasta aquí. Y es por esto, vean este vídeo. Estos son mis, con lo que yo me entretengo, mi órgano y mi guitarrita. Son muchas vueltas a la cabeza, y como en mi vida ahora necesito un cambio gordo, y este es el cambio que necesito. Canarias 2168, Ramón, te quedas con nosotros. Es que llevo toda mi vida cantando y dándole a la música y no sé. Es mi sueño vivir de algo que me gusta. Sí. Durante dos años viendo este programa y digo, yo tengo que estar ahí, aquí estoy ahora y no me lo creo. ¿Qué pensabas ahí en el final? Que estaba en el salón de mi casa viviéndome a mí, viendo el programa. Digo, no puedo estar aquí, estoy en mi casa. Qué guay. Cuando tenía 14 años, pues yo quería ser como si tuviera 18. Y ahora que tengo 18, es como si quiero tener 24. Se me ve bien en la tele, ¿no? Te saliste con la tuya, ¿eh? Claro. Era lo que tú querías, ¿no? Claro. La primera vez que veo que me van tantas cosas bien en tan poco tiempo ha sido aquí. Y he madurado aquí, o sea, un par de escalones, gradas, como decías tú, ¿no? ¡Venga! ¡Puerta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy como un... ¡Ramón! 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 ¡No, no, 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 Te ha vuelto a emocionar otra vez, ¿eh? Es que no es para menos Aparte, felicidades también a los montadores de vídeo Porque han hecho un vídeo ejemplar, ¿verdad? Muy bien hecho Muchas gracias Bueno, lógico, es lo que querías Querías llegar aquí y aquí estás, ¿no? ¿Qué estilo quieres dar a tu disco, Ramo? ¿Cómo te gustaría que fuera tu primer disco? Pues esa ha sido la pregunta de estos días Pero, no sé, yo tengo ganas de hablar con mi productor o mis productores Y hablar con ellos y ver qué se puede hacer No quiero decir nada Bueno, pues se los voy a presentar inmediatamente Y hablas con ellos, ¿no? Tus productores, los hermanos Ten ¡Toni Chasquiten! ¡Ahí los tenemos! Muchas gracias Muy buenas ¿Qué tal? Muy bien Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Toni, Chasquit, productores Decirle ya a quién habéis producido discos Para que sepa Un poquito Bueno, pues... Rosa El último álbum de Rosa Por cierto, Rosa va a estar aquí dentro de nada Habla cantándonos un nuevo tema, ¿eh? De su álbum Bueno, ¿qué planes tenemos para Ramón? Él dice que quiere hablar con vosotros un poco ¿Vosotros tenéis alguna idea o algo para el estilo que le vais a dar? Bueno, la comunicación entre el artista y los productores es indispensable No sé, nosotros queremos empezar a trabajar ya De hecho, esta tarde ya hemos empezado Esto quiere decir que habrá que cargar filas estas navidades ¿No? Para empezar a trabajar duro a partir de enero No, y que de hecho, que vamos Que el primer objetivo que nos vamos a marcar Es que Ramón sea el elegido para ir a Eurovisión Vamos a meternos fuerte Con perdón, ¿eh? Ahora que somos sus productores Eso lo tendrá que decidir el público Y primero Ramón, si quiere ir también, ¿eh? Porque a lo mejor Ramón no quiere ir No me quiero ir Sí, claro Tú quieres ir a Eurovisión Bueno, pues ya está, el público lo está escuchando ¿Alguna cosa más? ¿Algún regalo? Ramón, ¿alguna pregunta para ellos? Nada, solo ganas de estar con ellos y hablar, ¿no? Y a ver qué hacemos Como tú mejor sabes hablar Ramón es cantando, ¿vale? Así que luego habláis vosotros Ramón, al escenario, venga Esa es tu casa, corre Muchas gracias a los dos Vámonos Bueno, y a ustedes recordarles Que aquí tenemos a nuestros seis aspirantes A conseguir una carrera musical Ahí los tienen a todos Que de ustedes va a depender que uno lo consiga Y también que nos represente en España En el Festival de Eurovisión Tenemos las líneas abiertas Vayan llamando Vayan eligiendo a su favorito Porque ellos lo que más les gustaría Es tener esa cuarta carrera discográfica Está en sus manos Y ahora sí Prepárense a disfrutar con el temazo Que nos va a cantar Ramón No es lo mismo ¡No es lo mismo! ¡Ramón! Eres tanta gente que dime Con quién habla Ahora no ves que no sois iguales Eres la de quédate conmigo Prometo darte tormento Darte malo rato Yo te prometo Yo te prometo Si me escuchas niña Darte, darte Que no es lo mismo Que quédate y ya veremos Quédate y ya veremos No, no es lo mismo ser que estar No es lo mismo estar Que quedarse que va Tampoco quedarse es igual que parar No, no es lo mismo Será que ni somos ni estamos Ni nos pensamos quedar Pero es distinto conformarse o pelear No es lo mismo Es distinto No es lo mismo arte que hartar Ni es lo mismo ser justo Que que justo te va a ver No es lo mismo tú que otra Espérate, no es lo mismo Que sepa que hay gente Que trata de confundirnos Pero tenemos corazón Que no es igual No sentimos Es distinto Vale Que a lo mejor me lo merezco Bueno Pero mi voz no te la vendo Puerta Y lo que opines de nosotros Leve los labios Yo no estoy en venta Vale Que a lo mejor lo merecemos Bueno Pero la voz no la vendemos Puerta Y lo que opines de nosotros Leve los labios a mí Me vale madre Puerta y aire Que me asficio Que no se trata Del lado que quieras estar Que estar de un lado De echarse a un lado Verás No sé cómo decirte Que no es lo mismo Que no es lo mismo Vivir es lo más peligroso Que tiene la vida Que digan por televisión Que hay suelto un corazón Que no es igual Que es peligroso Que es distinto No es lo mismo Basta o va a estar Ni es lo mismo Decir opinar Imponer o mandar Las listas negras La mano blanca Verás No es lo mismo No gana el que tiene Más ganas No sé si me explico Hoy nadie quiere ser igual Que más te da No es comunismo El instinto Vale Que a lo mejor Lo merecemos Bueno Pero la voz No la vendemos Puerta Y lo que opine De nosotros Leve los labios Yo no estoy en venta Vale Que a lo mejor Lo merecemos Bueno Pero la voz No la vendemos Puerta Y lo que opine De nosotros Leve los labios A mí Me vale madre Vengo Toma la pato Los dolores Remedios Para toda clase De errores También recetas Para la desilusión Desilusión Tengo Toma la pato Los dolores Remedios Para toda clase De errores También recetas Para la desilusión Desilusión Vale Es un fenómeno Ramón Es un fenómeno